... Allí le encontrará la tragedia, un 6 de agosto de 1945. ... La bola de fuego liberada por la explosión nuclear alcanza una temperatura de un millón de grados centígrados. Se propaga a una velocidad superior a la del sonido, quemando todo el oxígeno a su paso. Es como si estuvieran haciendo un sol en la superficie de la Tierra. La bola de fuego liberada por la explosión nuclear alcanza una temperatura de un millón de grados centígrados. La bola de fuego liberada por la explosión nuclear alcanza una temperatura de un millón de grados centígrados. La bola de fuego liberada por la explosión nuclear alcanza una temperatura de un millón de grados centígrados. La bola de fuego liberada por la explosión nuclear alcanza una temperatura de un millón de grados centígrados. Después de los primeros momentos de estupor, el religioso deja paso al médico. Como será una constante en su vida, inmediatamente Pedro Arrupe pone manos a la obra y convierte el noviciado en un hospital de urgencia. Lo más raro eran las quemaduras, que al principio no sabíamos que eran quemaduras, sino en la piel, como un color quemadura de bronce. Cuando preguntamos a las personas, ¿cuándo se ha quemado usted? ¿Ha tenido contacto con llama? Decían ellos que yo no he tenido ningún contacto con ninguna llama y sin embargo estaban quemados. Por esto, poco a poco dedujimos que era una quemadura por las radiaciones infrarrojas. Y esto exigía un tratamiento especial que procuramos hacer y con eso salvamos centenares de vidas. Nos dijeron, precisamente en ese día, que en 50 años no se podía vivir en Hiroshima, que estaba todo contaminado de radiaciones. Pero claro, nosotros sacerdotes, obviamente hay momentos en que uno no se puede reservar. Y entramos, pero gracias a Dios todavía estoy hablando. Hemos dado orden al gobierno del imperio de comunicar a América, Inglaterra, China y la Unión Soviética que aceptamos su declaración conjunta. El 15 de agosto de 1945, el pueblo japonés oye por primera vez la voz de su emperador. Este les comunica la capitulación de su país. Las tropas de ocupación del general MacArthur desembarcan en Japón menos de un mes después de los bombardeos nucleares. El australiano Peter Barchet queda horrorizado ante los síntomas que presentan los supervivientes. En Hiroshima, 30 días después de la primera explosión atómica que ha destruido por completo una ciudad y conmocionado al mundo entero, los habitantes que no han sido tocados directamente por la deflagración sufren atroces dolores y siguen muriendo por razones aún desconocidas que sólo podemos describir como una peste atómica. El ejército se ha presado. El brazo derecho de Groves en Japón, el coronel Farrell, convoca al periodista y manda publicar un rotundo desmentido. En Hiroshima, los que debían morir ya han muerto. A principios de septiembre ya nadie está padeciendo los efectos de la radiactividad. Farrell visita el hospital de Hiroshima. A mediados de septiembre aconseja a su jefe Groves que extienda las operaciones de apaciguamiento. La máquina de la propaganda entra en funcionamiento. Hay que tranquilizar a todo el mundo mientras las tropas americanas se instalan en el país. En los próximos años, Arrupe se llamaría a muchas veces para contar su historia. Empezando con los reporteros de los estadounidenses y investigadores de los militares. Una vez en libertad, va pasando por varios destinos en Japón hasta recalar en el modiciado de Hiroshima. Pedro Arrupe pasó 20 años más en Japón. Primero como maestro de novicios y después como primer provincial del país. Durante ese tiempo viajó por todo el mundo recabando ayudas para las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Y también encontró tiempo para sumergirse en la cultura del país. ¡Gracias! ¡Gracias! El hambre es la hija natural de la injusticia. Una injusticia que existe en el mundo y que los países desarrollados pueden evitar. Lo que pasa es que los místicos son peligrosos. Un hombre atrevido, arriesgado, como lo fue él en las cosas que pertenecían a la vida de la iglesia, a la evangelización, a la justicia social, a todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!